Hola, un saludo muy especial para todos. Les habla Richard Cardoso, alcalde de Onda Tolima. Quiero invitarlos a que hagan parte de esta gran iniciativa, una oportunidad para salir adelante. Todos los días nos quejamos de que no hay oportunidades, que no hay forma de salir adelante. Pues hoy el Ministerio de las TIC nos está abriendo una gran oportunidad, nada más y nada menos que 100.000 cupos para prepararnos en un programa que nos va a entregar siendo prácticamente especialistas en programación. Una gran oportunidad para que abramos ese espectro en este proceso de transformación que estamos llevando a cabo de la Cuarta Revolución. El país y el mundo entero está sufriendo una transformación digital importante y esta pandemia aún más nos lo ha enseñado la importancia que tienen los sistemas de información. Así que no dejemos pasar esta oportunidad. Démosle la difusión, invitemos a todo el que quiera participar. Son 100.000 cupos. Aprovechemos, se pueden acabar rápido y sobre todo saquémosle el mayor beneficio a esta oportunidad que se está entregando el gobierno a través del Ministerio de las TIC. Un saludo para todos y un abrazo muy especial. Desde luego enviarle un saludo a la doctora Karen, nuestra ministra del TIC, desde el municipio de Onda. Agradecerle por haber tenido en cuenta nuestro municipio dentro de este proceso. Aquí siempre con las puertas abiertas y desde luego muy encaminados a este proceso de transformación digital que viene dando el gobierno. Doctora Karen, muchísimas gracias. Un saludo para todos.